Se trata de la primera reunión de trabajo con representantes de la Universidad Alemana de Madesburg en el marco del proyecto Semilla que busca generar un acuerdo marco para avanzar con carrera de posgrado con doble titulación, Río Cuarto, Madesburgo, puede ser una especialidad o estamos apuntando a un doctorado binacional con esta universidad y bueno, se trata de la visita de Roberto Leichol que es el representante de esta universidad ex graduado de nuestra maestría en ciencias de la ingeniería que hace del 2012 que trabaja y vive en Alemania ¿Hay una estructura propuesta específica para este doctorado? Tenemos nuestros marcos normativos a nivel local que son nuestras normativas de carrera de doble titulación y tenemos nuestro doctorado en ciencias de la ingeniería en curso la idea es que en estos talleres nos pongamos de acuerdo para acoplar nuestro plan de estudio de nuestro doctorado en curso o tal vez una carrera nueva binacional que acerque o que ponga en común con los marcos normativos de las universidades alemanas hay algunas pequeñas diferencias como idioma de tesis como ellos conforman el comité académico de evaluación, por ejemplo que no están tal cual las tenemos nosotros entonces bueno, adecuarnos nosotros, ellos también para encontrar un punto en común y bueno, caminar juntos en una carrera que permite la doble titulación Justamente esto es muy valioso para la universidad no solamente por la formación, por los contenidos sino también por la internacionalización es decir, darle la oportunidad a jóvenes graduados, estudiantes de nuestra universidad que visiten Alemania Totalmente, bueno, como uno de los marcos, uno de los objetivos que esto tiene es fortalecernos técnicamente, tecnológicamente Alemania tiene muy buena tecnología ellos están muy contentos como la forma en que la Universidad de Río Cuarto y la cantidad de publicaciones y la metodología de investigación que tenemos así que nos complementamos bastante bien y el objetivo también es traducir eso en nuestras carreras de grado en empezar a tratar de trabajar espacios colaborativos internacionales los espacios COIL para, de manera conjunta, que esto tenga impacto en las carreras de grado para que estudiantes de nuestra universidad tomen a nivel grado también asignaturas en idioma extranjero y viceversa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!